Por una bala perdida, infante de cinco años de edad, resulta herida con proyectil de arma de fuego cuando ésta se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Peña Blanca de la zona seis del municipio de Santa Catalina Latinta del departamento de Alta Verapaz. La niña fue trasladada por los cuerpos de socorro a un centro asistencial del lugar para la atención médica correspondiente. Sin embargo, los vecinos comentaron que todos los días se escuchan detonaciones de bala en el sector por sujetos inescrupulosos sin que las autoridades de la Policía Nacional Civil hagan algo al respecto que pone en peligro la integridad física de las personas. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó Walter Mas.